hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autos tie cats y en esta ocasión vamos a revisar otro más de la marca hot wheels y es otro vehículo ficticio de la marca hot wheels y bueno de hecho este lo compré en un supermercado acá en santiago de chile no me acuerdo bien cuánto me costó como 1490 algo por ahí me ha costado este este vehículo ficticio de la marca hot wheels y de hecho en esta ocasión se trata de un bus de transporte público modificado como ustedes pueden apreciar y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de el infer versión hot wheels bueno y primero que nada este no este nosotros ya lo hemos revisado hace un año atrás pero era de otros colores era amarillo con naranja y blanco más o menos ese otro infer que tengo por ahí y que ya hemos revisado como yo ya dije bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que esta unidad es precisamente de color azul con toques como ustedes pueden apreciar en blanco en negro en naranja como ustedes pueden apreciar y bueno bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que tiene montada una bicicleta precisamente lo que es la parte frontal bueno podemos ver que tiene simulado sus limpia para brisas y sus faros bueno podemos ver que ahí dice en su letrero digital dice si hago unas si hago hay un acercamiento dice hot wheels de s ctr como ustedes pueden apreciar bueno y acá podemos ver que el techo podemos ver que en el techo tiene aquí estos estos rotores de aire acondicionado como ustedes pueden apreciar bueno acá tiene su tubo de escape o escape o salida escape como quieran decirle acá podemos ver precisamente su motor modificado como ustedes pueden apreciar en la parte posterior también podemos ver que tiene sus pilotos posteriores también simulados bueno podemos ver que los las chantas son en naranja cromado como ustedes pueden apreciar bueno podemos ver que tiene el logo de hot wheel simulado en color negro naranja y azul acá bueno y acá podemos ver que se ve como una silueta de un avión de pasajeros en color blanco con toques en azul y naranja bueno podemos ver que ahí dice ahí tiene el logo de río quien es el quien fue el creador de este mismo bus bueno ahí podemos ver que dice el segundo que obviamente es una ciudad real del estado estadounidense california aquí en su letrero de destino tiene simulados también las tienen simulados también las puertas de acceso y descenso y podemos ver que acá dice hot wheels hot wheels airlines aerolíneas hot wheels wheels precisamente y bueno y acá y acá podemos ver que también tiene los mismos los mismos rótulos en este otro lado y podemos ver aquí que también se ve en ambos costados por ejemplo acá por ejemplo está el tanque de diésel y acá está aparte lo que es parte del motor muy muy bonito este bus y bueno y podemos ver que las cuatro ruedas de mi bus de mi autobús hacen que puedan deslizarse perfectamente sin problemas y bueno y bueno finalmente para recomendarlo se los recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca hot wheels a los fanáticos de los autobuses de todo vehículo de transporte de todo tipo también se los recomiendo 100% y también a los fanáticos de otras marcas teutitos diecats lo mismo también se los recomiendo 100% y bueno como yo ya le dije al principio éste lo compré en una en un supermercado acá en santiago de chile y como le dije al principio no me acuerdo bien cuánto me costó pero me costó súper barato y me encantó cuando lo vi por primera vez y decidí comprarlo a pesar de que yo ya tuve un aimfer como este que era de color naranja con blanco y amarillo de hecho lo tengo guardado por ahí y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este vídeo review recuerden por favor cuando vean este vídeo comentar suscribirse a mi canal tf coyote f1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios vídeos reviews y con esto cierro este vídeo adiós como y fuera chao